Yo vivo muy tranquilo la vida Aunque pobre la sé disfrutar Siempre, siempre vivo es por mi cuenta No me importa lo de los demás Y así es que se vive mi gente Porque todos valemos igual Aunque hay muchos que se creen todo Y creen que pueden menospreciar Unos que porque tienen dinero Y otros de solo por vanidad Son dos cosas que en ese eso es malo Piénsalo y verán la realidad Yo no pido dinero a montones Solo pido un sustento y no más El que tiene dinero de sobra El sobrante para quien será Y así se vive Hernán Ríos No me gusta vivir de apariencias Me critican pero Dios me guarda Siempre vivo lleno de salud Y creo que aquí nada la reemplaza Yo prefiero pobre hijo jornalero Que no enfermo hay un montón de plata Rico nunca es el que más tiene Rico nunca es el que más tiene Rico es el que no le falta nada Si uno con el dinero pudiera Si uno con el dinero pudiera Todo lo que uno quiere comprar Puedes tener dinero de sobra Puedes tener dinero de sobra Pero algo te debe faltar Y otra cosa tengo que decir Que nos vamos a un mismo lugar Que al final del camino nos lleva ¿Por qué no alcanzamos a llegar? Porque no alcanzamos a llegar Porque no alcanzamos a llegar